Te he cansado desde que te conocí Que naciste para mí y no me deja lograrlo ¿Por qué me dejas sufrir de esta manera? Si te quiero y no me estoy equivocando Te daré mi amor, duélale a quien le duela Si venías yo ya te estaba esperando Desde que te vi me tienes luchando Sin saber perder me tienes volando Todo lo demás me sale sobrando Por seguirte a ti Toma ya este corazón que tanto espera No ves que uno solo no puede vivir O será mucho exigirte que me entiendas Ya verás que no te vas a arrepentir Mientras nos vemos con el correr del tiempo Para decirte lo que siento Cuanto lloro y cuanto sufro Al mirarte son momentos tan felices Siento que uno enamorado sufre mucho Por tenerte llorar y hasta lo imposible Lo demás ya no puede vivir Lo demás ya puede ser asunto tuyo Desde que te vi me tienes luchando Sin saber perder me tienes volando Todo lo demás ya no puede ser asunto tuyo Todo lo demás me sale sobrando Lo demás ya no puede ser asunto tuyo Lo demás ya no puede ser asunto tuyo Gracias por ver el video.